Le pega Neto, Lorenzo, golazo para todos los de San Lorenzo, lo hizo Maidana. Estaba en posición adelantada, eso protestaban casi todos los de Huracán. Observen la jugada, Lorenzo, para mí, Bátimos y Morales lo habilitaban. Después lo vamos a seguir analizando. Este era el gol del triunfo de San Lorenzo, el delirio en todos. San Lorenzo le ganaba una vez más a su clásico adversario.